Es ahora libertad, es lo que siento ahora Nunca fuiste buena para mi, nunca fuiste buena para mi ni para ellos Siempre te ha ido muy mal 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 Es ahora libertad, es lo que siento ahora Es ahora libertad, es lo que siento ahora Nunca fuiste buena para mi, nunca fuiste buena para mi ni para mí Nunca fuiste buena para mi ni para ellos Siempre te ha ido muy mal 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 Siempre te ha ido muy mal